Historias para compartir Este es el tema de hoy, la sorprendente vida de la reina de Saba, hermosa mujer dotada de una inteligencia y diplomacia excepcionales, cuyas leyes en favor de los derechos de la mujer y sobre todo su juramento de perpetua virginidad, parecieron marcar un destino cuyo rumbo quedó alterado tras su encuentro con el amor y el placer encarnados en el rey Salomón. No se sabe bien su identidad ni nacionalidad, pues ha sido durante mucho tiempo un tema de debate, pero lo que nadie discute es la tórrida historia de amor vivida entre ambos monarcas. La referencia que se tiene de la reina de Saba está en relación con su visita a Salomón. Según esos escritos y leyendas orales, conocida la existencia de esta reina por Salomón, le envió un mensaje, casi un ultimátum, a lo cual la reina le respondió enviándole un inmenso tesoro, lo cual irritó a Salomón, contestándole que todo esto no tenía valor comparado con el valor de la sabiduría, no dejándole más opciones a la reina que la de realizar un viaje en persona por más de mil kilómetros por el peligroso desierto arábigo, para realizar un trato personal con Salomón, del cual ya tenía referencias contadas por los mercaderes de las caravanas de su sabiduría, de su poder de hablar con los animales e incluso de comunicarse con los espíritus. Al encontrarse, y a pesar de las 700 mujeres legales, las 300 concubinas que tenía Salomón, se enamoraron mutuamente, quedando ella admirada de los conocimientos de él y de la inteligencia y hermosura de ella. Según la leyenda, la mítica reina de Saba, Vilquis para los árabes, fue engendrada por una mujer amante de un consejero del rey y cuando nació fue entregada al espíritu umaya que la confinó en un remolino del desierto, los llamados turbaneras. Este espíritu le pidió que fuera la nueva reina de Saba, destronando a un rey malvado y tirano. Ella accedió, logró entrar en las habitaciones reales, lo mató y se proclamó la nueva reina de Saba. Según se relata en el Corán, Salomón había enviado un cuervo en busca de una apreciada ave. Este la encontró en un lejano oasis llamado el Jardín de los dos paraísos y esta ave le contó a Salomón que allí moraba una hermosa y rica reina. Salomón enrolló un escrito encomendándole que se lo entregara a esta reina casi un ultimátum para que se rindiera a su reino. Siguen contando los textos bíblicos que cuando la reina llegó a Jerusalén quedó deslumbrada por el templo y por la sabiduría de Salomón, quedándose tres años en Jerusalén y logrando un tratado de no agresión y comercio entre los dos reinos. Al contrario de como se ha retratado en el cine, solo habrían intimado la última noche ya que ella siempre se negó y gracias a que Salomón, obviamente muy mujeriego, trazó un plan con la excusa de la despedida, alargó hasta tarde la estancia de la reina en su palacio y la combinó a que dadas las horas se quedara a dormir en el mismo, pero ella le hizo prometer que nada intentaría el rey. Este accedió, pero con una condición que ella no tomara nada del palacio, aún enfadada por ser tratada de ladrona, estuvo de acuerdo con el trato. Los sirvientes del palacio dejaron una vasija con agua al lado de su cama. Cuando ésta se disponía a beber, una mano la sujetó, era la del propio Salomón, que dijo, tú no cumpliste tu parte, yo no cumpliré la mía. O entregándose ambos a una noche de pasión, de la cual la reina engendró su único hijo, Menelik. Cuando la reina se dio cuenta que estaba embarazada, emprendió nuevo viaje hacia sus tierras. Veinte años después, su hijo regresó para conocer a su padre, quien inmediatamente al notar el gran parecido, lo reconoció y le ofreció toda clase de honores. Según la tradición etíope, Menelik viajó a Jerusalén para ver a su padre. Este lo recibió, como decíamos, con alegría y lo invitó a quedarse para gobernar tras su muerte. Pero Menelik rechazó la oferta y decidió regresar. Se sabe que Salomón existió históricamente, se sabe que el reino de Saba existió, también que hubo relaciones entre ambos reinados. En Jerusalén se han encontrado objetos de este reino que así lo atestivan. Solo queda confirmar la existencia histórica de esta reina. Aún hoy en el Yemen, muchas niñas llevan el nombre de Bilquis, el nombre en árabe de esta mítica reina. Cuando se puedan proseguir las excavaciones del templo, es muy probable que se pueda dar por sentado que ella también existió históricamente. Finalmente, cabe destacar que arqueólogos alemanes han encontrado los restos del palacio de la legendaria reina de Saba en una localidad llamada Aksum, en Etiopía, y develado con ella uno de los mayores misterios de la antigüedad, según lo anunció la Universidad de Hamburgo. Las investigaciones revelaron que el primer palacio de la reina de Saba fue trasladado poco después de su construcción y levantado nuevamente orientado hacia la estrella de Sirius, destacando en un comunicado los arqueólogos que han encontrado los restos de esa residencia del siglo X a.C. bajo el palacio de un rey cristiano. Según su hipótesis, Menelix I, el rey de Etiopía e hijo de la reina de Saba y del rey Salomón de Jerusalén, fue quien ordenó levantar el palacio en su lugar final. El hallazgo de este palacio resuelve algunos de los misterios que rodean a esta reina, la reina de Saba, sobre la que hablan centenares de leyendas, relatos de la Biblia o del Corán. Historias para compartir